Gracias por acompañarnos en este recorrido a Símbolo y Reino, tres grandes colecciones noohispanas que en el caso de Zacatecas se suman 20 piezas más por permitirnos compartirles de las piezas que no se pueden perder. Esta anunciación es un portento. Cristóbal de Villalpando nos muestra una anunciación completamente atípica y bueno yo deseo que la vean con toda calma como la Virgen trae un libro en su regazo, como aquí San Gabriel está junto a ella, pero sobre todo la fuerza de los nueve coros evangélicos que la acompañan. Esta exhibición estará de manera gratuita para todos ustedes hasta el próximo 20 de noviembre. Podrán visitarla de martes a domingo de nueve de la mañana a seis de la tarde y los días lunes de diez de la mañana a cuatro de la tarde. Los esperamos. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!